Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Richard, este es mi canal de cocina y decirles que hoy voy a sacar este increíble pastelito de brócoli, como pueden ver aquí, nada, voy a estar con el vídeo, pero antes sin decirles, agradecerles por haberse suscrito esta semana al canal, que hemos crecido bastante, y decirles que también, si os gusta el canal, déjanos un buen like, activad la campanita para que Youtube os notifique de los siguientes vídeos, y nada, dentro vídeo, y nos vemos. Muy bien amigos, y ahora si, para nuestro pastel de brócoli, vamos a empezar lo que sería limpiando el brócoli, quitando la parte de arriba, y dejando solamente el tallo. Y ahora que lo tenemos totalmente limpio, el tallo también lo vamos a limpiar, removiendo las partes de exterior, y dejando solamente lo que sería el centro. Quedando de esta manera, para poder cortarlo en trozos más pequeñitos. Y ahora, en una olla bien grande y con abundante agua, vamos a poner nuestro brócoli a fuego alto, hirviendo durante unos 7-8 minutos. Y recordad, que si os gusta mi canal, de suscribirse, de dejarme un buen like, y activar la campanita, así Youtube os notifica de los siguientes vídeos. Y muy bien, y ahora con nuestro brócoli cocinándose, vamos a enmanticar nuestro molde, para que luego, no sea más fácil a la hora de desmoldar y cortar. Y una vez que tengamos nuestro molde mantecado, lo vamos a dejar a un lado, para seguir con nuestro relleno. Ahora, vamos a coger un bol bastante grande, donde vamos a incorporar 4 huevos, una cucharada de pimienta, y otra de sal. Y una vez tengamos todo, lo vamos a batir durante unos minutos. Y ahora, solo nos queda echarle 30 ml de leche y 50 gramos de muzarella. Que lo vamos a batir durante unos 30 segunditos, para incorporarlo bien. Y ahora viene una parte que es totalmente opcional en nuestro pastel, que es agregarle estos tomatitos secos. Si les gusta, bien, y si no, tampoco no pasa nada, os va a quedar genial. Y ahora, ya lo tenemos todo, nos vamos a ir a visitar nuestro brócoli, que seguramente ya lo tenemos hecho. Lo vamos a retirar del fuego, lo vamos a escurrir, lo dejaremos a un lado. Luego de que nuestro brócoli ha escurrido durante un par de minutos, lo vamos a coger así en caliente, lo vamos a ir cortando en trocitos un poquito más pequeños, y listo. Y una vez tengamos todo el brócoli cortado, mezclado, bien incorporado, lo vamos a echar en nuestro molde que teníamos anteriormente enmantecado. Y para finalizar, le vamos a echar un poco de muzarella por encima, y lo vamos a meter al horno durante una media hora, más o menos, a 150 grados. Y pasado el tiempo, esto es lo que nos va a salir del horno. Pues muy bien amigos, recordar que si os gusta el canal, de suscribirse, dejarme un buen like, activar la campanita, así YouTube os notifica de los siguientes vídeos. Y ahora os dejo con los saludos al final del vídeo. Chau, 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 y hasta la próxima. Chau, 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 chau. ¡Gracias!